Música Desafánate, loca luego empapate De mi cuerpo mojado, usted sabe nervios, montate Que lo que es mi bebé, en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí, mandalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos pa' de botella de zona, se recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos pa' de botella de zona, se recuerda que lo hicimos ayer No se le olvida, como la pasamos Fuimos a la de escuelo, bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y digo que me enamora Ella fuma, ella toma Es de ahorita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo le di en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos pa' de botella de zona, se recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos pa' de botella, se uno se recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Te mudas muy bien, muy bien Se impugna el olor el chanel Damos mil grados para en qué Esta vez no hay de caja bonita Le pone música, solita se excita Toda la fiesta, nunca se limita Par de amigas, completa la cuadrilla Pero su mamá, sabe de mamá Le cabe en parca, végate hasta atrás Nos vamos tú y yo, un viaje pudo Así te despejar, comerte toda Fumaremos los dos marivales En el cuarto la setea, en mi cama Nena, creo que te llamo Esta mañana que nos apague la llama En el AMG escuchando ruedas y cristal Quemando veneno que me trae volando ma' Besito a la Barbie porque baile pegado Ojitos chinitos como Pookie de Taiwán Como Pookie de Taiwán Como Pookie de Taiwán Esa puse y me la como cuando yo quiera ma' Mami, ma' Desafáñate, nunca lo voy a empaparte Mi cuerpo mojado, usted sabe, neve, montate Que lo que es mi bebé, neve, ese bebé Dos estrellas en el techo y hasta el dar se fue Oye, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos por las botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera, le gusta el perreo y bailarte cerca Hoy es el yam, julepe, y el yam es el remix Desafáñate, nunca lo voy a empaparte Mi cuerpo mojado, usted sabe, neve, montate Que lo que es mi bebé, neve, ese bebé Dos estrellas en el techo y hasta el dar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí Mándalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos por las botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le olvida, ¿cómo la pasamos? Fuimos a la escuela, bailamos pegados como perros pegados Besos y un par de tragos, se quedó a mi lado y digo que no me enamoran Ella es tu mamá, ella es tu mamá Desde ahorita chiquita pero picosa Ella canta cuando el pantalón me lo rosa Ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo le dio en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos por las botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos por las botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Te empujas muy bien, muy bien Y siempre me da la de Chanel Damos mil grados pa' en que Esta buena y dica una bonita Le pone música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá sabe de mamá La caben pa' acá Pégate hasta atrás, nos vamos tú y yo Un día que puga sin te destellar Comerte toda Fumaremos los dos maribas No te corto la azotea Ya en mi cama Nana, creo que te llaman Esto está bañando que no se apague la llama En el AMG escuchando ruedas y cristal Quemando veneno que me trae volando ma' Besito a la Barbie porque baile pegá'o Jojitos chinitos como Pocky de Taiwan Como Pocky de Taiwan Como Pocky de Taiwan Como Pocky de Taiwan Esa puse y me la como cuando yo quiera mami ma' Desafáñate lo cambio en papá Tiene mi cuerpo mojado Usted sabe neve, montate Que lo que es mi bebé Ne me sabe Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Oye, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos pa' le botella Si aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos pa' le botella Si aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailarte cerca Y el yao es el remix Y el yao es el remix El yao es el techo y hasta el dar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí Mándalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos pa' le botella Si aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos pa' le botella Si aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le olvida ¿Cómo la pasamos? Fuimos a la disco y los dos bailamos pegados Como perros pegados Versos y un par de tragos Se quedó a mi lado y digo que no me enamoramos Ella toma, ella toma Es diablita chiquita pero picosa Ella canta cuando el pantalón me lo rosa Ella lo encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Estos cuerpos chocan y chocan Se junta en la boca, lo alegre en la orca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos pa' le botella Si aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos pa' le botella Si aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Me muevas muy bien, muy bien Si aún así recuerda que lo hicimos ayer Si aún así recuerda que lo hicimos ayer Si aún así recuerda que lo hicimos ayer No te interesa ayudar, comerte toda Fumaremos los dos maribas No te corto la azotea Ya en mi cama Nana Kro te llama Tu está bañando que no se apague la llama En el MJ escuchando ruedas y cristal Quemando veneno que me trae volando ma' Besito a la Barbie porque baile pegado Ojitos chinitos como Pukki de Taiwán Como Pukki de Taiwán Como Pukki de Taiwán Esa puse y me la como cuando yo quiera mami ma' Ese fue no te dedo, carme buen papate De mi cuerpo mojado, usted sabe, nervios, montate Que lo que es mi bebé, no me sabe Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Uy, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos por las botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos por las botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera, le gusta el perreo y bailarte cerca Cargante le llame, duvlete, y el yao es el remix Desafónate, loca, luego empapate de mi cuerpo mojado, usted sabe, nervios, montate Que lo que es mi bebé, no me sabe Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré, entrepate encima de mí, mandalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos por las botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos por las botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le olvida cómo la pasamos Fuimos a la disco y yo bailamos pegados Como perros pegados Me sucio un par de tragos Se quejo a mi lado y digo que no me enamora Ella puma, ella toma Es de olita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Estos cuerpos chocan y chocan Se junta en la boca, lo le di en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos por las botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos por las botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer y te mudas muy bien, muy bien Se encuena el dolor de Chanel Damos mil grados Fahrenheit Esta buena y de cada bonita Le pone música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Dos de amigas completan la cuadrilla Pero su mamá sabe de mamá No cabe en pa' acá Llegate hasta el plan Nos vamos tú y yo Un viaje fuga Si te de este lugar Comerte toda Firmaremos los dos maribas En mi cama En mi cama Mami Veímos por las botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailar de cerca En mi cama En mi cama En mi cama En mi cama Las estrellas en el pecho y hasta el dar se fue Pero Sabes tú Que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí Mándalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que bailes abajo la bebé Veímos por las botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que bailes abajo la bebé Veímos por las botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le olvida Cómo la pasamos Fuimos a la disco y los bailamos pegados Como perros pegados Besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y digo como enamorado Ella toma, ella toma Es de ahorita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa Ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo le di en la horca Quiere que le ponga música pa' que bailes abajo la bebé Veímos por las botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que bailes abajo la bebé Veímos por las botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Y te muevas muy bien, muy bien Y se entiende al lado de Chanel Puntamos mil grados pa' rinque Está bueno y de cada bonita Le ponen música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá sabe de mamá Venga, ven pa' acá Venga, ven pa' acá Pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo Un viaje fuga Si te de estelar comerte toda Fumaremos los dos marival Nena muerto la azotea En mi cama Nena creo que te llaman Como Pukki está igual Esa puse y me la como Cuando yo quiera mami, man Desafáñate Nunca lo empapate Mi cuerpo moja Usted sabe, neve, montate Que lo que es mi bebé Ne me sabe Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Uy Quiere que le ponga música pa' que bailes abajo la bebé Veímos por las botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que bailes abajo la bebé Veímos por las botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailarte cerca Ya se le llamó le pedí Y el yao es el remix Desafáñate Nunca lo empapate De mi cuerpo moja Usted sabe, neve, montate Que lo que es mi bebé Ne me sabe Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Pero Sabes tú Que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí Mándalo Mándalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que bailes abajo la bebé Veímos por las botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que bailes abajo la bebé Veímos por las botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le olvidar ¿Cómo la pasamos? Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados Besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y digo que no me enamoramos Ella fuma, ella toma Es de ahorita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa Ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo legué en la orca Quiere que le ponga música pa' que bailes abajo la bebé Veímos por las botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que bailes abajo la bebé Veímos por las botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Y te muevas muy bien, muy bien Siento en la la de Chanel Estamos mil grados para en que Está buena y de cama bonita Le pone música y solita se excita Por la fiesta nunca se limita Par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá sabe de mamá De acá, ven pa' acá Llegate hasta el frán Nos vamos tú y yo Un viaje fuga Si te de este lugar Comerte toda Fumaremos los dos marinas Nena, corto la azotea Ya en mi cama Nena, creo que te llamas Esta mañana que nos apague la llama En el AMG escuchando ruedas y cristal Quemando veneno que me traigo la toma Besito a la Barbie porque baile pegado Ojitos chinitos como Pookie de Taiwan Como Pookie de Taiwan Como Pookie de Taiwan Como Pookie de Taiwan Esa puse y me la como cuando yo quiera mami Mami Desafáñate Nunca luego empapate De mi cuerpo moja Usted sabe, neve, montate Que lo que es mi bebé Nemes y bebé Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Uy Quiere que le pongas música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos pa' que botella Si aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le pongas música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos pa' que botella Si aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailar de cerca Acá Le gusta el perreo y bailar de cerca Y el yao es el remix Desafáñate Lo que no me empapate De mi cuerpo moja Usted sabe, neve, montate Que lo que es mi bebé Nemes y bebé Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí Mándalo y paso por ti Quiere que le pongas música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos pa' de botella Si aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le pongas música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos pa' de botella Si aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le olvidar Cómo la pasamos Fuimos a la despello Bailamos pegados Como perros pegados Besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y digo que no me enamoramos Ella toma, ella toma Es de ahorita chiquita pero picosa Ella canta cuando el pantalón me lo rosa Ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo le dio en la horca Quiere que le pongas música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos pa' de botella Si aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le pongas música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos pa' de botella Si aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Te muevas muy bien, muy bien Siente mal al lado de Chanel Me gustamos mil grasos para en que Te trago en el aire con la bonita Te pone música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá sabe de mamá Baca, ven pa' acá Pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo Un viaje fuga Si te de este lugar Comerte toda Fumaremos los dos maribas Nana corta la azotea Nana en mi cama Nana corta y ama Ante esta mañana que no se apaga de la llama En el AMG escuchando ruedas y cristal Quemando veneno que me trae volando ma' Besito a la Barbie porque baile pegado Ojitos chinitos como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Esa puse y me la como cuando yo quiera mami ma' Desafáñate lo que hago en papatea De mi cuerpo moja que usted sabe en el mismo tatuí Que lo que es mi bebé en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Oye Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos por la botella Y si aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos por la botella Y si aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailar de cerca Y el Young es el remix Desafáñate lo que hago en papatea De mi cuerpo moja que usted sabe en el mismo tatuí Que lo que es mi bebé en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Vente pa' ti encima de mí Mándalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos por la botella Y si aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos por la botella y si aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le olvida ¿Cómo la pasamos? Fuimos a la disco y los bailamos pegados Como perros pegados Besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y digo que no me enamoramos Ella fuma, ella toma Es de ahorita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Estos cuerpos chocan y chocan Se junta en la boca, lo le di en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos por la botella y si aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Le vimos par de botellas Si aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Y te mudas muy bien, muy bien Y se entiende el dolor de Chanel Damos mil grados pa' rinque Esta vez no hay de cama bonita Le ponen música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá sabe de mamá No cabe en palca Pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo Un viaje fugaz Interestetar Comerte toda Firmaremos los dos maribas Nena, muerto la azotea Y en mi cama Nena, creo que te llamas Y tú está bañando que no se apague la llama En el AMG escuchando ruedas y cristal Quemando veneno que me trae volando ma' Besito a la Barbie porque baile pegado Ojitos chinitos como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Esa puse y me la como cuando yo quiera mami ma' Esa fue no te lo calvo en papá Tiene mi cuerpo mojado Usted sabe en el bebé monta Tiene que lo que es mi bebé Ne me sabe Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Uy Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos por las botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos por las botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailarte cerca Hay en el bebé y el yao es el brimis Desafánate, loca luego empápate De mi cuerpo mojado, usted sabe en el bebé monta que Que lo que es mi bebé, una merced Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Beb Tú sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí Mándalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos por las botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos por las botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le olvidar ¿Cómo la pasamos? Fuimos a la disco y bailamos pegados Como perros pegados Besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y digo que no me enamoran Ella toma, ella toma Es diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo le di en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos por las botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos por las botellas Si aún no se recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Y te movías muy bien, muy bien Siempre nada, la hora de Chanel Damos mil grados pa' rinque Está buena y de caña bonita Le pone música y solita se excita Por la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá sabe de mamá No cabe en parca Pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo Un viaje fugaz Interes de dar comerte toda Fumaremos los dos marival Nena corto la azotea Ya en mi cama Nena creo que te llaman Como Pukki está igual Como Pukki está igual Esa puse y me la como Cuando yo quiera mami Mami Y se fue en el tren No cabe buen papate De mi cuerpo mojado Usted sabe nervios Monta aquí Que lo que es mi bebé Nemersi bebé Las estrellas en el techo Y hasta el dar se fue Hoy Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos por rebote Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos por rebote Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailar de cerca Páratele ya Páratele ya Y el ya Es el remix Desafónate Lo que le voy a empaparte De mi cuerpo mojado Usted sabe nervios Monta aquí Que lo que es mi bebé Nemersi bebé Las estrellas en el techo Y hasta el dar se fue Pero sabes tú Que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí Mándalo y paso por ti Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos por rebote Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos por rebote Y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le olvida ¿Cómo la pasamos? Fuimos a la de escuelo Bailamos pegados Como perros pegados Besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y digo que me enamoramos Ella toma, ella toma Desde ahorita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa Ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Estos cuerpos chocan y chocan Se juntan la boca Lo leo en la orca Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos por rebote Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos por rebote Y aún así recuerda que lo hicimos ayer 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 Y te mudas Muy bien, muy bien Siente nada, la la de chanel Estamos mil grados pa' rinque Está bueno y de caña bonita Le pone música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Guarda amigas completa la cuadrilla Pero su mamá Sabe de mamá No caben pa' acá Pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo Un viaje fuga Siente de estelar Comerte toda Fumaremos los dos maribas No te corto la azotea Ya en mi cama Nena creo que te llaman Tiene esta mañana que nos apague la llama En el AMG escuchando ruedas y cristal Quemando veneno que me traigo la toma Besito a la Barbie porque baila pegado Ojitos chinitos como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Esa puse y me la como cuando yo quiera mami ma Desafáñate de buscarme buen papá Tiene mi cuerpo mojado Usted sabe en el mismo tattoo Que lo que es mi bebé En el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Oye Quiere que le ponga música pa' que bailes de abajo la bebé Veímos por las botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que bailes de abajo la bebé Veímos por las botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailar de cerca Hoy es el yam Y el yam Es el remix Desafánate de buscarme buen papatea En mi cuerpo mojado Usted sabe en el mismo tattoo Que lo que es mi bebé En el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Pero Sabes tú Que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí Mándalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que bailes de abajo la bebé Veímos por las botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le olvida ¿Cómo la pasamos? Fuimos a la disco y los bailamos pegados Como perros pegados Besos y un par de tragos Se que va a mi lado y digo que me enamoran Ella toma Ella toma Ella toma Chocan y chocan Chocan y chocan Se junta en la boca Lo le doy en la orca Quiere que le ponga música pa' que bailes de abajo la bebé Veímos por las botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que bailes de abajo la bebé Veímos por las botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer 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 Y te muevas muy bien, muy bien Y siempre en la la de Chanel Estamos mil grados pa' en que Está bueno y de cama bonita Le pone música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá sabe de mamá La caben pa' acá Pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo Un viaje pudo Así te de este lugar Comerte toda Fumaremos los dos marival En el cuarto la azotea Ya en mi cama Nana creo que te llaman Y tú está mañana que nos apagó la llama En el AMG escuchando ruedas y cristal Quemando veneno que me trae volando ma' Besito a la Barbie porque baile pegado Ojitos chinitos como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Esa puse y me la como cuando yo quiera ma' mi ma' Desafáñate Lo que luego empapate De mi cuerpo mojado Usted sabe en el mismo tattoo Que es lo que mi bebé Ni me sabe Las estrellas en el techo Y hasta el dar se fue Oye Quiere que le pongan música Pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos por las botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le pongan música Pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos por las botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailarte cerca Te vale ya No le pedí Y el yao Es el remix Desafónate, loca luego empapate De mi cuerpo moja, que usted sabe en el bien, monta que Que lo que es mi bebé en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí, mandalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Pedimos pa' de botella de zona, se recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Pedimos pa' de botella de zona, se recuerda que lo hicimos ayer No se le olvida, como la pasamos, fuimos a la disco y los bailamos pegados Como perros pegados, me sucio un par de tragos Se quejo a mi lado y digo que no me enamoramos Ella tumba, ella tumba, ella tumba Desde ahorita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo le dio en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Pedimos pa' de botella de zona, se recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Pedimos pa' de botella, se uno se recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Y te mudas muy bien, muy bien Y siempre en la hora de Chanel Damos mil grados para en que Está bueno y de cama bonita Le pone música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Toda la amigas completa la cuadrilla Pero su mamá, sabe de mamá De acá, ven pa' acá Pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo No envía que fuga Si te desechar, comerte toda Fumaremos los dos maribaldos Te corto la azotea En mi cama Nana, creo que te llaman Tanto esta mañana que nos apaga la llama En el AMG escuchando ruedas y cristal Quemando veneno que me traigo la toma Besito a la Barbie porque baila pegado Ojitos chinitos como Pukki de Taiwán Como Pukki de Taiwán Como Pukki de Taiwán Esa puse y me la como Cuando yo quiera, mami, mamá Desafáñate, lo calvo en papatella De mi cuerpo mojado Usted sabe, nervios, montate ¿Qué es lo que? Mi bebé, no me sabe Las estrellas en el techo Y hasta el dar se fue Oye, quiere que le ponga música pa' que bailes abajo la bebé Veímos por las botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailarte cerca Hoy es el yam, júblete Y el yam es el brimis Desafánate, lo calvo en papatella Mi cuerpo mojado Usted sabe, nervios, montate ¿Qué es lo que? Mi bebé, no me sabe Dos estrellas en el techo Y hasta el dar se fue Pero sabes tú Que esta noche estás pa' mí Entre patentes y me me Manda, rubí, paso por ti Quiere que le ponga música pa' que bailes abajo la bebé Veímos por las botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le pongamos música pa' que bailes abajo la bebé Veímos por las botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le olvida cómo la pasamos Fuemos a la disco y los bailamos pegados Como perros pegados Besos y un par de tragos Se que va a mi lado y digo que no me enamoran Ella toma, ella toma Es de ahorita chiquita pero picosa Le canto a mi lado y digo que no me enamora Cuando el pantalón me lo rosa Ella le encanta, se ve en su cara lo goza Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo le doy en la orca Quiere que le ponga música pa' que bailes abajo la bebé Veímos por las botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que bailes abajo la bebé Veímos por las botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Y te mudas muy bien, muy bien Y sé que no hay dolor de Chanel Damos mil gracias para en qué Está bueno y de cada bonita Le pone música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá sabe de mamá Vaca, ven pa' acá Pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo Un viaje pudo Así te destellar Comerte toda Firmaremos los dos marival En el cuarto la sotea En mi cama Nena, creo que te llamo Quanto está mañana que nos apague la llama En el AMG escuchando ruedas y cristal Quemando veneno que me trae volando ma' Besito a la Barbie porque baila pegado Ojitos chinitos como Pookie de Taiwan Como Pookie de Taiwan Como Pookie de Taiwan Esa puse y me la como Cuando yo quiera mami ma' Desafáñate Lo que me voy a empaparte De mi cuerpo mojado Usted sabe neve en un tattoo Que lo que es mi bebé Ne me sabe Las estrellas en el techo Y hasta el dar se fue Oye Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos por la botella Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos por la botella Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailar de cerca Ya te le llamo, le pegué Y el yao es el remix Desafáñate Lo que me voy a empaparte De mi cuerpo mojado Usted sabe neve en un tattoo Que lo que es mi bebé Ne me sabe Las estrellas en el techo Y hasta el dar se fue Ve Tú sabes tú Que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí Mándalo y paso por ti Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos por la botella Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos por la botella Y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le olvida ¿Cómo la pasamos? Fuimos a la disco y los bailamos pegados Como perros pegados Besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y digo que no me enamoramos Ella fuma, ella fuma No importa Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca Lo le di en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos por la botella Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos por la botella Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Y te movías muy bien, muy bien Y siempre en la hora de Chanel Estamos mil grados para en que Está bueno y está muy bonita Le ponen música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Con las amigas completan la cuadrilla Pero su mamá Sabes de mamá No caben pa' acá Pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo No envía que fuga Si te de estelar Comerte toda Fumaremos los dos marival No me corto la azotea En mi cama Nana creo que te llaman Hasta mañana que no se apague la llama En el AMG escuchando redas y cristal Quemando veneno que me traigo la toma Besito a la Barbie porque baila pegado Ojitos chinitos como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Esa puse y me la como Cuando yo quiera mami, ma Desafáñate y nunca me voy a empaparte De mi cuerpo mojado Usted sabe, neve, montate Que lo que es mi bebé, neve se bebe Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Hoy Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos por debote y adiciona si recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos por debote y adiciona si recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailar de cerca Hoy es que le llamo, le pegué Y el yao es el remix Desafáñate y nunca me voy a empaparte De mi cuerpo mojado Usted sabe, neve, montate Que lo que es mi bebé, neve se bebe Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Pero sabes tu que esta noche estas pa' mi Entrepate encima de mi Mándalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos por debote y adiciona si recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos por debote y adiciona si recuerda que lo hicimos ayer No se le olvidar ¿Cómo la pasamos? Fuimos a la de escuelo Bailamos pegados Como perros pegados Besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y digo que me enamoran Ella fuma, ella toma Es de ahorita chiquita pero picosa Le encanta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo le di en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos por debote y adiciona si recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos por debote y adiciona si recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Y te moras muy bien, muy bien Y siempre en la hora de chanel Puntamos mil grados para en que Esta buena y de cada bonita Le pone música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá sabe de mamá Venga, ven pa' acá, ven pa' acá Pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo Un viaje fugaz Y te de este lugar Comerte toda Fumaremos los dos marival No te corto la azotea No en mi cama Nena, creo que te llaman Tanto esta mañana que no se apague la llama En el AMG escuchando ruedas sin cristal Quemando veneno que me trae volando ma' Besito a la Barbie porque baile pegado Ojitos chinitos como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Esa puse y me la como cuando yo quiera mami ma' Desafánate, nunca lo empapate De mi cuerpo moja que usted sabe, neve, montate Que lo que es mi bebé, neve, se ve Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Oye, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos por reboteas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos por reboteas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailarte cerca Hoy es el yam, jólite Y el yam es el remix Desafánate, nunca lo empapate De mi cuerpo moja que usted sabe, neve, montate Que lo que mi bebé no me se ve Dos estrellas en el techo y hasta el dar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí Mándalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Pedimos pa' de botella de zona Se recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Pedimos pa' de botella de zona Se recuerda que lo hicimos ayer No se le olvida ¿Cómo la pasamos? Fuimos a la de escuelo Bailamos pegados Como perros pegados Besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y digo que no me enamoran Ella toma, ella toma Es de ahorita chiquita pero picosa Ella canta cuando el pantalón me lo rosa Ella no canta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo le dio en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Pedimos pa' de botella de zona Se recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Pedimos pa' de botella de zona Se recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Y te movías muy bien, muy bien Y se entienda el olor de Chanel Estamos mil grados para en que Está bueno y dedica una bonita Le ponen música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá sabe de mamá Lo acaben pa' acá Pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo Un viaje pura Si te destelar Comerte toda Fumaremos los dos maribas No te corto la azotea Ya en mi cama Nena, creo que te llaman Esto está bañando que no se apague la llama En el AMG escuchando ruedas y cristal Quemando veneno que me traigo la toma Besito a la Barbie porque baile pegado Ojitos chinitos como Pookie de Taiwán Como Pookie de Taiwán Como Pookie de Taiwán Esa pussy me la como cuando yo quiera mamá Mami, mamá Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos pa' la botella Si aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos pa' la botella Si aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailar de cerca Hoy es el yao Y el yao Es el brimis Desafánate lo que luego empapate De mi cuerpo mojate Usted sabe en el bien monta que Que lo que es mi bebé En el merced Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí Mándalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos pa' la botella Si aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos pa' la botella Si aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le olvida ¿Cómo la pasamos? Fuimos a la disco y los bailamos pegados Como perros pegados Besos y un par de tragos Se quejo a mi lado y digo que no me enamoramos Ella fuma, ella toma Es de ahorita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa Vaya le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo le dio en la orca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos pa' la botella Si aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos pa' la botella Si aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Me mudas muy bien, muy bien Siempre en la hora de Chanel Damos mil grados para en que Me trata de nueve y de cada bonita Le pone música y solita se excita Toda la fiesta Toda la fiesta nunca se limita Pa' de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá, sabe de mamá De acá, ven pa' acá Pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo Un viaje de fuga Si te destelar Comerte toda Firmaremos los dos mariván Nena, corto la azotea Ya en mi cama Nena, creo que te llamas Tú estás bañando que no se apague la llama En el AMG escuchando redas y cristal Quemando veneno que me trae volando más Besito a la Barbie porque baile pegado Ojitos chinitos como Pukki de Taiwán Como Pukki de Taiwán Como Pukki de Taiwán Esa puse y me la como Cuando yo quiera, mami, mam Esa es fanatrido, caro en papatrido Mi cuerpo mojado, usted sabe, neve, monta tu Que lo que es mi bebé, neve, se ve Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Uy, quiere que le pongas musa Pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos por las botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le pongas musa Pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos por las botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailarte cerca La gente le llama, le pide Y el yao es el remix El mix El mix El mix El mix Gracias.